Robert Aguirre se presentó en Sociedad este lunes. Lo hizo en un primer capítulo frenético y arrollador que dejó clara una cosa, 45 revoluciones no. Es una serie al uso, así lo avisaron sus protagonistas en la presentación de la nueva serie de A3 Media, y así quedó patente en su estreno. Un primer capítulo que, lejos de quedarse en una somera presentación de personajes y tramas, ofreció al espectador lo que otra serie habría dado en cuatro entregas, pero claro, si tu historia gira en torno al rock and roll, la serie tiene que tener un ritmo endiablado. Y vaya si lo tiene. Y, se agradece, además, estos son todos los strippers de Toy Boy. Así las cosas quienes estén dudando si dar o no una oportunidad. A 45 revoluciones, aquí tiene cinco motivos por los que merece la pena verla. Eso sí, antes toca ponerse al día con el primer capítulo. Música es la protagonista principal de 45 revoluciones. Todo gira en torno al rock and roll y como llegó a todo el mundo dando una patada. En la puerta. Lo bueno es que en la serie, ambientada en los 60, no se han limitado a versionar temas rockeros de los 60. Un toque de antaño. Así, en la serie se podrán disfrutar versiones de The Killers, Amy Winehouse o Rem. Solo imaginar un fit. Marisol Bay, Robert Aguirre, se ponen los pelos de punta. Además, Ángela y Olivia Molina serán madre e hija en la valla. A tres media, 50 minutos era una. Demanda histórica y a tres media ha tenido la valentía de dar el paso. Las series del grupo pasan de los 70 minutos habituales a 50. Se agradece por muchos motivos. Entre ellos, no terminar cada capítulo a altas horas de la madrugada y no acabar cansándose por el estiramiento innecesario de Los episodios, este noche, a lost 22-45 H. Estrino de Está aquí, https 2. barra barra t.co barra il 4kql4djpit.twitter.com barra dh0mov45revoluciones arroba 45revoluciones barra baja 18 de marzo de 2019 en, 45 revoluciones, la primera serie con capítulos de 50 minutos, este cambio. Se ha notado. Todo fluye sin prisa pero sin pausa, el capítulo se pasa volado y no da tiempo a mirar el reloj una sola. ¿Ves? Como decía Antonio Lobato, si parpadeas, te lo vas a perder, ritmo y claro, si sumamos rock and roll y 50 minutos por capítulo, obtenemos un ritmo endiabladamente adictivo. El capítulo piloto ha sido absolutamente frenético. Sin ir más lejos, en los primeros 5 minutos, se pasa de un concierto. Un interior, a una carga de las grises, a guiamar puertas obra. pic.twitter.com barra 8 y gurgdc, 45revoluciones, arroba 45revoluciones barra baja, 18 de marzo de 2019, 45 revoluciones no da tiempo a relajarse y se agradece. Las tramas saltan de una, a otra de forma natural pero a mayor ritmo de la habitual. No da tiempo a aburrirse, a pensar o a analizar. Para eso tiene el, espectador una semana entera hasta el siguiente capítulo, quienes piensen que la serie va demasiado rápido, que prueben a ver el piloto de, 45 revoluciones. Y, a continuación, es Secretos de Estado, Telecinco. A ver qué prefieren, historia que en España gusta lo rancio es un hecho. No hay más que, ver las series que hay en emisión o las que han triunfado en los últimos años. Desde, Velvet hasta La Señora, pasando por el tiempo. Entre costuras, es lo que hay por tal motivo, cuando una serie presenta algo distinto y moderno, a pesar de estar ambientado en los 60. Hay que abrazarlo y consumirlo con gusto. La historia, con fundamentos reales, de cómo llegó a España el rock and roll es un caramelo demasiado sabroso. Como para dejarlo escapar, personajes y algo ha dejado claro el primer capítulo es que los personajes protagonistas son reales. Los primeros 50 minutos de la serie han tenido tantos momentos de gloria como dramáticos. Envidias, peleas, desamores, misterios, cargas policiales. Es imposible no identificarse con ellos, salvo en lo de las cargas policiales y dependiendo dónde se viva, Robert Aguirre es un protagonista magnético. Carlos Cuevas es de esos actores que caen bien a todo. El mundo y su protagonista tiene esa misma cualidad. Por otro lado, Maribel Guimoar Puerta y Guillermo Iván Marcos son cercanos, soñadores y currantes pero... También están rodeados de negatividad. Lo dicho, la vida misma, el próximo capítulo. Lunes 25 de marzo, a las 10 y 45 de la noche horas, en Antena 3, fotos y vídeo. Atención.